¿Qué es un proyecto innovador? Y de acuerdo a sus posibilidades y donde el contenido ya no sería lo más importante, sino que su capacidad es lo más importante. El contenido ahora pasa a ser un medio y no al fin. Así que bueno, los chicos van avanzando de acuerdo a... está dividido en itinerario, los itinerarios en módulos. Y el niño a medida que va adquiriendo el contenido de acuerdo a su capacidad, va atravesando los módulos y va avanzando en los niveles de acuerdo a lo que él va adquiriendo y se siente feliz de ir a la escuela. Nosotros ya los estamos implementando, ya lo hemos puesto como en marcha desde que nos dieron la posibilidad de trabajarlo. En la última reunión que estuvimos con el gobernador, nos dio la posibilidad y con el ministro, de que se... con el ex ministro, que se podía poner en marcha. Así que bueno, hemos acomodado de acuerdo a las posibilidades nuestras en nuestra institución de que empezara a funcionar de a poquito y paso a paso. Y bueno, nunca esperábamos que este premio, pero bueno, el bienvenido sea y estamos súper felices. Nos inspiramos en el niño en sí y en la escuela que tenemos nosotros que es inclusiva. Siempre tuvimos una escuela inclusiva donde íbamos haciendo adecuaciones curriculares de acuerdo a las capacidades. Y cuando vino esto de las escuelas generativas y no graduadas, nos pusimos a investigar, a tratar de tomar, de aprender y de ver cómo se podía trabajar. Y bueno, esta fue la inspiración de que ya estábamos semi-encaminadas y que con esto el señor gobernador nos dio como el pie de decir, no vamos tan mal. Vamos por este camino y seguimos ampliando nuestros conocimientos y nuestras posibilidades. Y bueno, y de ahí salió este proyecto.